Se ha estado viviendo una crisis económica desde gobiernos anteriores, especialmente de tres. Veamos cómo se veía en años anteriores esta situación. Andrés Pastrana dejó un hueco de 7.3 billones desde 1998 hasta 2002, ese es el déficit fiscal. Álvaro Uribe Vélez dejó un déficit de 21 billones de pesos entre el 2002 y 2010. Y finalmente el último presidente que fue Juan Manuel Santo, el hueco fiscal que dejó fue de 14 billones de pesos entre el 2010 y 2018. Estos dos últimos mandatarios, por supuesto los que mayor déficit fiscal dejaron y lo que se tendrá que enfrentar precisamente el gobierno actual del presidente Iván Duque. Con todo este tema seguimos revisando si este movimiento, si esta actualización en el tema de Viva finalmente ayudará o seguirá dejando más hueco.